¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Chicos Friends. Tengo la presencia de un gran comediante, gran compañero, y hoy le agradezco que esté con nosotros el señor Cristian, su tomo yo. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, compañero. Mucho gusto, gracias por la invitación. Un placer estar acá. No puedo decir dónde estamos, ¿verdad? Está un poco retirado de la ciudad esto. Es como un desierto acá. Este es un sótano donde vamos a quedarnos aquí varias horas. Sí, sí, claro. Tienes un interrogatorio. Sí, señor. Pero como ve en blanco, tienes caseta. Eso es chingado que tiene caseta. Allá en la colonia la caseta es un zuru sin placas. ¿Dónde vas, culero? Ah, cabrón, no, gracias. Un placer estar acá. Chicos Friends. Así es, Cristian. Ese es tu nombre así de... Tu nombre de pila va a ser artístico, Cristian Sotomayor. Cristian Sotomayor. Algunos me dicen, ay, Cris. Como les digo, la banda sin eventos ya factura y arriba de 15 bolas y es Cristian Sotomayor. Ok. Normal, tacuche, este, zapatito boleado. O sea, depende de la lana, es como te vas vestido. Sí. O sea, si ahorita andas así a un evento, es que no te pagaron. Es que me pagan menos de 10 bolas. Ok. Es así para la raza. O sinitas, Teren, este, microfonito acá, batón. Ajá. Sí, sí, sí. El zuru nada más lo dejo para los chidos. Es Cristian Sotomayor, ¿qué más? Cristian Sotomayor, Cristian Gerardo Sotomayor Martínez. ¿Dónde naciste? Monterrey, Nuevo León, en el Hospital Universitario, un 13 de diciembre a las 10 de la mañana. Huevón de madre. 13 de diciembre. ¿De qué año? Del 89. 39, es decir que tienes 33 años. Correcto. 33 años. La edad de Cristo. Bien. La edad de Cristo. Así es. Que luego no sé si has sabido que en la historia está medio como, ¿cómo te puedo decir? Déjate tú, un día antes hubiera nacido, hubiera sido Lupito, güey. Del 12 de diciembre. Si hubiera sido del 12, güey. Ajá. Guadalupe, Lupito. Guadalupe, Cristian. Sí, pero sí tengo cara de, soy moreno, pues puedo llamarme Guadalupe. O Cristian Guadalupe, claro. Sí, señor. Sí, señor. Oye, Cristian, platicame, ¿cómo, quiénes son tus papás? Gerardo Sotomayor, él se dedicó casi toda la mayoría de su vida a la música. Trabajó con los humildes de José Luis Ayala, trabajó con Alberto y Roberto, llegó a trabajar con la banda El Recodo. Toda su vida, desde que tengo noción en la casa, siempre ha habido música grupera. Yo creo que mi papá quería que me fuera como para aquel lado, pero en cierto punto decidí estudiar comunicación y aparte, después de la carrera, decidí irme por la comedia. Ok. La música siempre ha estado presente en mí y mi madre, ama de casa, ella ya falleció, ella se va en 2020 de COVID. Olga, este, Yolanda, a la cual le mando un beso donde quiera que esté, pero sí, ellos fueron mis, ellos son mis papás. ¿Tú eres el mayor? ¿Eres qué número de hermano? Tengo una hermana solamente que le llevo siete años. Jacqueline, le mando un saludo. ¿Cómo se llama, perdón? Jacqueline. Jacqueline. Samantha Sotomayor, le mando un fuerte abrazo. Yo soy el mayor, nada más somos dos. Platicame, en este ruido, tu papá, quiero entender que fue en el ambiente musical, fue ingeniero de sonido, o también es músico, o cómo, ¿a qué se dedicó tu papá? Le pegaba más, fíjate, le pegó al locutor, le pegó al animador, clásico animador de cintas de bodas de 15 años, fue el animador del gobierno de Guadalupe en los eventos musicales varios años, locutor de radio, le pegaba al ingeniero, no tiene ingeniería, pero él sabía ecualizar y trabajó con muchos grupos de esa manera, pero en sí era más del área como el background de ecualizar y todas esas ondas. Tuvo también su equipo de sonido, su renta de sillas y mesas, como todo buen empresario acá de eventos. ¿Y te ha platicado cómo dio a él a ese rollo? Sí, por amigos. Él siempre le llamó la atención la música, empezó a comprarse un... Siempre le llamó la atención escuchar buena música en un buen estéreo, después en un buen estéreo una buena bocina. En aquellos años eran los baffles. Y empezó a comprar más y más, hasta que llegó un punto en el que, pues, ¿por qué no lo rento? A la par, tenía muchos amigos músicos, El Golpe, este, no sé, algo más acá, Gruperón, Tropical. Tenía muchos amigos que en sí le invitaron a los bailes. Él básicamente siempre andaba con mi madre en bailes, así, contornándola con la banda. Y ellos fueron los que poco a poco se fue haciendo de relaciones públicas y lo metieron a ese mundo, del ambiente grupero. O sea, tú naciste y ya tu papá se dedicaba a todo este rollo. Yo fui a Jalacables muchos años con mi papá, me iba a dirigir acá con Los Humildes, en el Bailongo Disco de la Lóyca Bastos, un lugar donde hacían bailes allá, que era de Guadalupe, yo era el de Las Luces. Ya. Y en la expo vendía discos ahí de los grupos que iba con mi papá, yo iba acá con una mochililla y ya le subisco, ya le subisco. Y ahí ya estaba llevando a mi papá y tomarle fotos a los gruperos también nos fue muy, muy buen negocio para la familia y así que por eso soy gran fan de la música grupera. No me dediqué al fin a nada relevante a eso, pero bueno, así fue. ¿Y por qué no te dedicaste? O sea, ¿por qué no te llamó la atención? ¿Sabes cantar? ¿No sabes cantar? Sé tocar el piano un poco, pero no... La cantada, pues igual puedo cantar sin desafinarme, pero tampoco tengo un gran poder vocal. Pero a fin de cuentas fue tanto en la casa lo que había música que yo creo que llegó un punto en el que me desespero y era como que... O sea, era... Tú sabes, ¿no? Estar de gira mucho tiempo con un grupo, con algún otro comediante. ¿Sabes la cantidad de tiempo que pasas juntos, güey? Y eso a los 13, 14, 15 años míos llegó un punto en el que no sabes qué, yo no quiero este pedo. A lo mejor no tenía el temple como adulto como para sobrellevar esas giras y esos en el autobús, cuánto tiempo pasas, güey, en los hoteles y... Sí, estuvo ganijo así que me desesperó por ese lado y yo creo que por eso me alejé de ese rollo. Y hoy, por ejemplo, si estás en una carne asada o estás en alguna... Sí, en alguna peda, sí es... ¿Mejor lo pongan música o no te importa? Ah, no, claro. No, no, no. Me encanta bailar, me encanta hacer el borlote y con la música... Eso sí, el amor a la música jamás se me quita. Yo creo que si no me había dedicado a la comedia, me había dedicado a algo de la música. Ya. Sin problema. Me encanta la música, me encanta bailar. Siempre estoy escuchando música, ya sea en el carro, con mis audífonos, en todos lados. De hecho, cuando quiero andar ahí como que escribiendo chistes nuevos o desarrollando alguna premisa que escuché, lo hago con música acorde al tema que lo voy a hacer. Ok. O sea, tanto así influye la música en mí que sí, sí, sí. Por ejemplo, o sea, ¿qué chiste has armado que te inspiró la música? Tengo dos shows en YouTube completos, que se llama el primero Turbo Pobre, que son chistes a cañeros, de clásicos chistes de pobres. Y yo me armé una playlist en Spotify que se llama Corazón Microbucero. Pura rolina, pura joya, compadre, una tropical Panamá y pura joya, compadre, así. Me la ponía y empezaba así con con tweets que ya había puesto sobre ese hashtag o ese tema y empezaba como que a pensar en lo chistoso que se veía la gente bailando a veces muy nacón o saludos por medio metro. Es así como que cosas así chidas de bailes y empezaba yo a idearme cosas o escenas chistosas y eso me ayudaba a escribir. Ok. O sea, mientras escuchaba esa música. El show de los noventa, que es el show que acabo de subir, de hecho, si le quieren ir a ver aquí en YouTube, está totalmente gratis si lo buscas. El show de los noventa, me puse prácticamente una playlist de los noventa, de Kabah, de OV7, de MC Hammer, de así, todo lo noventero y eso como que te ayuda a ponerte en contexto y como que desarrollar situaciones y es más fácil escribirlo. Ok. Según yo, como que lo que me jaló. ¿Cómo puedes escribir así como, cómo fue tu infancia? Muy chiflado. Nunca fuimos ricos, digo, fuimos media, 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 media alta por ahí. Este, sí, teníamos ahí como ayuda doméstica y todo. O sea, sí fui hijo único durante siete, seis años y fui muy chiflado todo lo que he pedido de Navidad. Siempre he vivido y agradecido hasta la fecha con mi padre. Igual que tú, lo traigo en los eventos, pero ya por un pasar tiempo con él, ¿sabes, güey? Si el día de mañana se va, sé que yo tengo mil aventuras con él, güey. Carretera, en avión, en playa, en foráneos, aquí. Muchas aventuras, mucha gente lo conoce. Mi papá le dice en el pelón, el pelón, el pelón, Gerardo Sotomayor. Este, y, chingas, ¿cuál era la pregunta, güey? Tu infancia, tu infancia. Ah, sí, me chifló mucho, me chifló mucho, así que fue una infancia muy, muy chiflada, muy querida. Este, todos los Navidades, lo que le pedía a Santo Clos, me lo traía. De hecho, esta Navidad mi papá se burla porque mi hijo me pidió a Santo Clos un Nintendo Switch y una bici. Y le comento a mi papá y dicen, no, estás pendejo, es mucho dinero, ¿cómo crees? Estás hablando de como 12 mil pesos en las dos cosas, no, no. Le digo, padre, pues tú me diste lo mismo. ¿Cómo? Sí, las cosas no han cambiado. Yo te pedí un Nintendo 64 a Santo Clos y una bicicleta y me dijiste que una de las dos cosas, y dije, la que él quisiera. Y esa Navidad, me acuerdo, volteaba el arbolito, estaba la caja, el Nintendo 64, volteé al pasillo y estaba la bici. Dije, las cosas no caben. A fin de cuentas, así que fue una infancia muy querida, siempre de la mano de mi madre. Mi madre ama de casa, casada con mi papá toda su vida. Los criaban a mí y a mi hermana. ¿Se llamaba Olga? Olga Yolanda Martínez Pérez. Ella siempre estuvo con nosotros, en la escuela, en los bailables. Ella es la que como que me metió en el plan artístico desde niño. Es la clásica mamá de que, oye, una asamblea, mi hijo. Oye, que, no, a mi hijo también. Y a todos lados me metí en la caja. Bailábamos en asambleas en el Teatro Sara García, ahí en el centro de Guadalupe. Y siempre, yo creo que ella fue la del lado artístico. Fue la que te impulsó. Sí, desde chiquito. Ya después de ahí ya bailaba. Bailaba danza folclórica, bailé en el teatro de Plaza Sésamo algunos años. Este, bailé típico chico ballet, ¿no? Cuando eras delgado, ibas acá, acá, el típico ballet de Colonia. Y con gravedad cero, ya el último, hasta llegué a bailar breakdance en los antros de barro antiguo. Ya eran, eran ya como que ya pagados. O sea, chico ballet es el que iba a los 15 años acompañando, como el tipo chambelán. Cierto. Aquí en Monterrey se usa, bueno, todavía se sigue usando, ¿no? Antes, hace muchos años era más, este, rimumbante el oficio, pero era un grupo de chavos jóvenes que baila en los 15 años y le hacen una coreografía, le montan una coreografía a la quinceañera, ensayan y, este, bailan el vals con ella. Era un negociazo aquí en Monterrey. Yo creo que sigue siendo, ¿no? ¿Quién era tu coreógrafo? Jason Pons. Ya. Tiene Foundation y Funk. Estoy hablando del 2006, 2005, ya, yo, joder, madre. A mis 33 años ya, ya va más de... ¿Se hace que 12 años más o menos? Aproximadamente. Que tendrías 33 menos 12, tendrías 15. No, más, más. Fueron 15 años. No, 21. 21 años. 20 años, ponle. Más o menos, sí, sí, sí. Pero haz de cuenta que ese fue como que mi niña es adolescencia. En el 94 vale pito la economía de la familia por la evaluación del peso y todo ese pedo. Y nos vamos a vivir a Guadalupe. ¿Dónde vivías antes? En la colonia Fierro, ahí en la Y. Le mando un saludo a todos los de los condominios de la Fierro. ¿Que era de clase media alta? Sí, nosotros vivíamos en frente. No, en los... O sea, sí era como que... Ahí estábamos bien. ¿Qué era la colonia que habían hecho para la gente de Fundidora? De Fundidora. Ajá. Bueno, pero como que yo ya llegué a esa colonia y ya estaban... Yo llegué en el 94, esa colonia 95, pero ya estaban como que cabalachados. Ya no nada más era gente específicamente de Fundidora, ya era gente de todos lados. Ya. Y ya era como que de ahí ya nos fuimos a Guadalupe. Y apréndete a subir el camión, apréndete a aventar un tiro, apréndete... Agarrar barrio, pues. Ya tenía ahí barrio, pero ahora sí más barrio a fuerza. Oye, ahorita que comentaste que hasta los siete años fuiste como el como el consentido, el chiflado. Sí. Cuando nace, Jacqueline se llama. Mi hermana. Cuando ya sé Jacqueline, sí, siempre empiezas a sentir la diferencia de don Gerardo. Más ese con ella. Sí, mal pedo. O sea, era su princesa, güey. Sí, cae. Deja tú, todos mis juguetes. Mi hermana siempre fue bien machetona, así que no le importaba de que, ah, mis muñecas. No. Agarraba que mis Batman, güey, que mis muñecos, todo lo que fuera, lo quitaba. O sea, este rollo de que es para mujercita, ¿no? Sí. O para hombre. No, también. O sea, de que Barbie tenía sus barrios, sus juguetes, pero si había un action man que le gustaba para su Barbie, me lo quitaba. Y era como que cállete la boca y no diga nada porque es tu hermano, la chiquita. Ok. Y sí, fue como un ahí recelo. No sé, yo creo que a lo mejor un año y ya después como que te cae el 20 de que es tu hermana. O sea, ¿nunca hubo un como reclamo con tu jefe de eso? No, 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 no. Con mi hermana directamente. Nos hacíamos travesuras. Yo una vez a mi hermana, sin querer, le prendí el pelo con el encendedor porque traía Sprite y yo no, o sea, sacas que un niño de esa edad no sabe, no te consiente. Yo estaba jugando con ella y que le iba a quemar una puntita porque me traía Sprite y empezaron a sopapearla entre todos. Fue genial. Me lo estuve, me acuerdo. ¿Y se quedó sin cabello? No, no, no. Fue como un buen chiquito, sí. ¿Te asustaste obviamente? Sí, claro. Ella también. Se enojaron conmigo. ¿Qué te hicieron? Me dejaron sin Nintendo y no me dejaron salir creo que una semana. Y ella una vez me tiró cosas de un librero encima. Yo estaba dormiendo en el sillón y ella estaba buscando no sé qué y donde se apoyan sobre una repisa que había ceniceros y cosas así feas de adornos. Se cae y yo dormido y me empiezan a caer las cosas en la cabeza y yo ¡ah! Y empecé a cortearle. Y así iba con mi papá y ella no le decía nada. Así nos hacíamos travesuras, pero nada fuera de lo común. ¿Y cuándo sentiste que ya es mi carnal la que amo con toda mi pasión y locura? No, inmediatamente. Yo creo que a los meses, al año, ya me caí el 20 que pues es mi hermana. Y que tienes que protegerla. Exacto. Eso fue lo... ¿Y si la protegías? Sí, claro. Digo, nunca fui tan celoso como hermano, pero sí era como que la cuidaba. O sea, yo sabía qué estaba haciendo. Después pasó el hermano Balín. O sea, el hermano haciendo paros de que mi hermana, oye, ¿sabes qué? Reprobé. Puedes fingir la firma de mi mamá. Sí, ¿cómo no? Y ya después se enteraba mi mamá y lo surtía a los dos, pero en ese momento lo hacía el paro. Ya. Sí, sí, sí. Estuvo muy buena infancia. Ahora, cuando haces el cambio de ser medio fresa a ser barrio, ¿no te pega anímicamente? Sí, pero no me pegó por el... O sea, caso de la clase social me pegó... Yo no quería irme a Guadalupe, pero me pegó por el hecho de dejar tus amigos, ¿sabes? La noviecilla que pudieses traer en ese momento. Eso fue lo que me pegó. De hecho, tercero de secundaria, yo lo termino en la secundaria en la que estaba en Monterrey. De Guadalupe me transportaba todo ese último año. O sea, ¿no te cambiaron a Monterrey? Digo, perdóname. A Guadalupe. No lo permití. O sea, que como mi papá todavía me tenía ahí medio chiflado, va, güey. Pero pues, subo a hacer camión fijo en la parada a las 7 de la mañana, 6 y de revés igualito. O sea, ¿cuánto hacías de tu casa antigua a la secundaria primero? Una hora. No, no, no. Primero... Ah, perdón. Caminando estaba a cuatro cuadras. Ah, nada, güey. O sea, te levantabas, te bañabas, almorzabas todavía. Y que todavía llegaba tarde el pinche huevón. Era eso. Es que viene enfrente y llegaba tarde. Bueno, ya que era una hora, pero era más el no dejar a mis amigos, el no dejar a ella a la noviecilla. Y no me arrepiento, digo. Fue un esfuerzo, pero fue muy gratificante. ¿En qué secundaria estuviste? Escuela Secundaria Federal Reforma, la número 4. Ahí en la Fierro. En Monterrey. Enfrente de la Fierro, compadre. Ahí es donde está un Cebeti, Secati, ¿no? Esos que son técnicas de gobierno. Ahí es muy grande esa secundaria. Es de esas secundarias viejas que tenían cuatro patios. O sea, era bardeada y enorme. Cuando sales de la secundaria, vas a la prepa. Ahorita me dijiste que estudiaste una carrera, pero primero en la prepa, ya siendo un adolescente, ¿ahí cómo te va? Muy bien. Todo en la raza se quedó... Antes era más el folclor de escoger qué prepa ibas a agarrar. Y en mi situación, pues nada más había la 8, que decíamos la NACOCHO. Saludos a la NACOCHO. Cerca de Guadalupe. Cerca de Guadalupe, pero me dije, no. Yo voy a ir a la 15, Florida. Fresa. La 15, Florida. Pero aparte de que según Fresa, era muy difícil. Decía, güey, ayer pases 8, presentan 4 o 3 días a la semana, güey. Seguro, ni siquiera vas a pasar el examen de emisión. Bueno, pues lo pasé. Llegué, presenté. Para la gente que no es de Monterrey, la 15, Florida, es de las prepas, vamos a decir, más importantes de la UNI, más reconocidas por el sistema de estudio. Primero, estás cerca del TEC. Estás a, no sé, a 5 minutos del TEC. Y tengo entendido, bueno, en el tiempo que estoy en la prepa, sí, como antes se presentaba todos los días. Sí, de lunes, miércoles y viernes. Ah, ok. O sea, te daban chance de estudiar si acaso. Uno de, presentabas lo que habías visto cada 3 días. Y el pase era 8, no era 7. Ya. Y era un nivel como que un poquito más estricto. Confieso que la verdad, por lo que me metí, fue porque había chavas muy guapas. Eran chavas, un nivel, cariño. Sí, señor, de ahí, de la Florida. Satélite de Florida, de la Roma. Claro. Nada más por eso. Fue la principal razón. Si hubieras estado chavas guapas en la 8, ¿te hubieras metido a la 8? Sin pedos. Pero no había chavas guapas en la 8. Es más o menos. Saludos para la raza de Guadalupe. Hermosísimos todas las viejas de Guadalupe y todos los morritos de allá. Pero en ese tiempo que tenías 15 años, ¿qué días tenías ahí? 15 años. Sí, más o menos 14. Yo entré a la escuela de 5. Así que. Ya. Entonces a los 14 tú dijiste las de. Me tocaron, checo, dos, tres novias que al Chile no me tocaba. Muy guapo. Sí, 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 o sea. Y cómo las conquistaste. Si hubiera embarazado alguna vez se había resuelto mi vida, güey. O sea, en ese momento, güey, pero no tenía esa mentalidad de cholo. Guapas y de lana. Guapas, de lana y buen pedo, güey. Porque estabas en su mismo salón, sacas, o sea. Me tocaron unas malditas que no debieron, pero chica. ¿Y cómo las conquistaste o por qué las conquistaste? Puro pinches mentiras, güey. Puro rollo, así, gacho, rollero, gacho, güey. Porque como sus amigos eran igual de bien parecidos y fresas. Y o sea, pues eran, ah, güey, o sea, nadie las escuchaba, güey. Ni sus papás, ¿sabes? O sea, eran de esas clásicas que el papá trabajaba afuera. Así que la mamá se la pasaba. O sea, para poder mantener el pedo de nivel de vida, tenía que el papá trabajar. Sí, pero no, era papá ejecutivo. Mamá que se la pasaba en palacio fumando mentolados. Y esa carencia de atención, la fresa lo quiere reemplazar con ñonga, ñonga morena, güey. O sea, no, 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 o sea, no es por hablar mal, ¿verdad? Pero sí, güey, o sea, esa atención. O sea, quiere decir que a los 15 años tuviste relaciones sexuales con una de las... A los 14 tuviste relaciones sexuales por escuchar una fresa nada más. No fue, de hecho, no tuvo nada que ver, fue a los 14 en... ¿Con una de Guadalupe? Con una señora de limpieza de la ocho. No, no, güey. Fue a los 14 con una morra que tenía 16 en una fiesta, sí. Y yo le dije que también tenía... No, 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 ni siquiera, o sea, era nada que ver la morra. Pero ella tenía 16 y yo le decía que también tenía 16. Y a los 14... ¿Fue tu primera vez? Sí, primera vez. Fue un asco, fue un completo asco. Ya en la prepa. Si me está viendo, si de casualidad está viendo esto, una disculpa, fue un asco, no sabía lo que hacía. No tenía 16, tenía 14. ¿Y qué hiciste? No creo, no, ni me acuerdo, güey. Yo creo que dos, tres ahí pompeadas y ya, güey. Empecé a llorar, yo creo, güey. No sé. Un asco, yo creo. Fue mi primera vez. Este, pero... Sí se me paró. Es que a veces... No, sí. Firme. No, o sea, que... Aquellos años, como 14, una papaya donde me pellizcara, salpicaba. Y con tu pinche, güey. 16 años ella. Sí. Y yo 14 le dije. Y la chava estaba bastante guapa. Sí, sí estaba guapa. ¿Y qué te dijo? O sea, yo quiero entender que a lo mejor qué pena, porque... No, 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 fíjate. Tuve mi relación precoz y no sé qué. No, 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 fíjate que no sé cómo estuvo el pedo, pero... No, fíjate, nos despedimos bien y todo. Y no la volvió a ver. Pues yo creo que, pues... Sí, a lo mejor yo creo que... No respondiste. Ella también le pensó lo mismo. Qué asco. Sí. Me siento culpable de lo que hice. ¿Para qué hice esto con un niño? Sí, se me hace que sí. Habiendo hombres. Sí, sí, sí. Ya 16, ella totalmente desarrollada, yo más o menos, pero bueno. ¿Qué crees que le gustó de ti? El igual, es que siempre fui muy dicharachero. O sea, como que muy campechano. Es que eres un güey divertido, ¿no? Siempre. O sea, bueno, desde chiquito fui diagnosticado con hiperactividad y déficit de atención. Y mis papás me llevaron a clases de apoyo como si eso fuera a funcionar, güey. No, güey, desde niño me podía dibujar la maestra algo y yo le decía a la maestra, o sea, depende de lo que dibuje, estoy loco, ¿no? O sea, si dibujo puras mamadas, tú vas a decir que si dibujo cosas así como... Y se quedan de que, güey, esto no va a funcionar. Y me ponían otros ejercicios, dije. Digo, siempre fue así. Y mi mecanismo de defensa para ser amigos fue como ser chistoso, agradable. O sea, yo veía a unos chavos cool y yo, chingado, quiero que sean mis amigos, güey. ¿Qué hago? Mi mecanismo de defensa era ser chistoso, era ser como que buena onda. ¿Qué onda, perro? En este rollo, para entenderlo, porque yo no lo entiendo, ¿el déficit de atención qué es? Es que me distraigo muy fácilmente y es muy difícil mantenerme concentrado en algo mucho tiempo. ¿Todavía? ¿Es algo que no me guste? ¿Todavía hoy lo tienes? Definitivamente. Ok, es decir. Hago así con las piernas. O sea, vos soy siempre... ¿Estás ansioso? Como que sí, güey. Ya quiero que se acabe la entrevista. No, no, me la estoy pasando de huevos, pero siempre he sido como ansioso. Y mira, me... No tengo huevos. Oh, ese qué. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es que sí, me veo acá. Sí, pero a mí sí se ve horrible. Sí, a mí se ve peor. Ahí está. No quiero ser feo. Se veo. No quiero ser feo. Cómete, cómete. Ahí está, Rosa. Cómete al revés. Bueno, siempre tuve... Y mi mecanismo de defensa era ser chistoso. Y eso lo aplicaba con las viejas, güey. Con las morritas o con las chavas que conocían la secu en la secundaria. Ya, perdón, la secu en la prepa. Pues me acercaba siendo buen pedo. No me acercaba como que, ah, me gusta, estás bien chida. No, güey. O sea, yo me controlaba con todo el entorno, mujeres y hombres. Y de ahí como que se agarraban un vínculo y, ah, mira, él es chido. Entonces, para intentar no te acercabas porque la chava te gustaba mucho, pero no le hacías saber que te gustaba. Ni de pedo. Para ser mejor. Morros mecos que nos están viendo. No lo hagan. También grandes. También como uno. Bueno, ándale. No lo hagan, raza. No se ve. No. Simplemente fluye con el ambiente. Sea amigo de ella primero. Sea amigo de ella primero. Amigo de sus amigos. Amigo de sus amigas. Muy importante. Y de ahí va saliendo solo el cotorreo. En realidad, sí, de plano no te peles porque no le gustas en lo absoluto. Ni tu cotorreo. Nada. Pero sí, tampoco sin sonar en los osos, ¿sabes? Tampoco es como que ahorita ya las reglas cambian y eres acosador. Bueno, depende de tu morenés, eres acosador o no. Pero... Tú ahorita eres medio acosador, nada más. Sí, sí, sí. Porque no eres tan moreno. Sí, no. Pero sí, como quiera, puedo caer entre... Sí, pues yo soy indemandable. O sea, sí, claro, claro. O sea, todavía me meto al cosco y me sigue el guardia. El hijo de su puta madre. Sí, sigue dos pasillos el culero, güey. Pero no por acosar, güey. No por acosar. No, no, para ver que me robo el culero, güey. Sí. Y pura verdad, como quiera, me robo cosas y no me ve. Pero bueno, este, nada, no es cierto. Pero sí... O sea, tú pagas unas y te robas otras. Sí, señor. Que ese es un... Creo que es un buen ladrón. Sí, digo... Es decir, pues esto... Dios da y Dios quita. Exactamente. Es el yin y el yang. Así es. La delincuencia. Entonces tú eres igual. Tú pagas y no pagas. O sea, algunas cosas te las pago, otras te las quito porque soy como Dios. Sí, señor. Más o menos, Christian. Más o menos, yo creo que eso es... Exacto. No encontraré mejores palabras que el señor Sergio Montcora. Muchas gracias, Christian. Pero en cuestión de las burritas me ayudó mucho que bailaba y que tiraba rollo. Ya. O sea, tiraba rollo en general, con la raza. Porque quiero entender que, ya hablando un poco en serio, si era un mecanismo de defensa, porque muchas veces el que... A ver si me voy a entender. Miedo al rechazo. El miedo al rechazo tú no lo tenías. Sí, pero sabía que mi cotorreo era más chido. Y dije, no, pues si te cotorrea chido y estábamos en la misma onda. Y traigo los mejores discos de música y cotorreo y sé de fiestas y me invitan a fiestas. No me pueden rechazar, ¿sabes? Que si llego, como quiera, batallé mucho al principio del cambio de la secundaria de la prepa. Porque de una secundaria en la que vivías enfrente y conocías a todos los vecinos y a todos los maestros y a todos los años, de a todos los hermanos menores, a todos los años antes que tú, a irte a una colonia de fresas donde no conoces a nadie, donde empiezas totalmente de cero, sin amigos. Así fue. O sea, primero te haces amigos de los nerds, de los otakus. Bueno, en ese entonces no había otakus. No había otakus. Sí había, pero no se llamaban. ¿Había emos? Emos y como que cómics, pero no tan metidos en... O sea, vaya, si estamos hablando de 2006, ¿estabas en la prepa? No, 2004. Sí, 2004, 2005, 2006, por ejemplo. ¿2004? Sí. Pues todavía estaba el internet medio en pañales. No había este rollo del bullying, no había este rollo del acoso. No. De hecho, ya adelantándome, pero antes de ser comediante, yo ya hacía comedia en internet. Yo fui de los que se pasó del internet al escenario. No, al revés. Ahorita hay mucho de que haces un show y luego ya si quieres, pues hay internet. Pues casi todos... Yo vengo de internet. Yo hacía memes, cuando no sabíamos qué eran memes, en disquets. Nos los pasábamos en disquets. ¿Tú los fabricabas? Algunos en Paint, otros en, no sé, en pinche Corel Rao, no sé. Es más, nos pasamos muchas cosas como de Killer Pollo. En aquel entonces, este, Sid Vela, la galaxia, hacía cosas con Killer Pollo, que eran gráficos en Paint. También había cosas... Cuando empezaron los celulares, apenas a salir en infrarrojo, ¿qué te pasa? Bueno, ahí ya estábamos como memeando. ¿Antes de Bluetooth? Antes, mucho antes de Bluetooth. Estamos hablando de los primeros celulares. Sí, pues pegadito al 2000, ¿no? O sea, 2000, 2003, sí. Haz de cuenta que así fue por ahí y ya hacíamos como memes y ese rollo. Y eso era como lo que los entreteníamos. De hecho, era algo secreto, güey. Porque decíamos, nos van a juzgar, güey, por estar pasando pendejadas en floppy y disquets. En disquets nada más se usan las tareas, güey. ¿Qué diablo estás haciendo jugando con eso? Vete a la calle a drogarte o no sé. Pero sí era como que nos hacíamos sordeado, me acuerdo. Que era como que, ah, no, mira este meme. Más que meme para atrás. O sea, ¿cómo en vez de un disquet, vete a drogarte mejor? Sí, o sea, en lugar... O sea, vete a rayar una pared. Vete a saltar a una señora. Sé moreno, ¿sabes? O sea, haz cosas de Guadalupe, ¿no, güey? O sea, ¿por qué no gimnasio? ¿Por qué no vete a correr? ¿Vete a hacer ejercicio? Sí, sí, sí. ¿Vete a dar limosna a los pobres? Puede ser. ¿Vete a hacer pañales a los viejitos? ¿Cómo haces un pañale, güey? Este, no, fíjate que... Es que iba a decir, vete a hacer buena voluntad. Pero medio huevo a decirte buena voluntad. Ya, ya, buena voluntad. Hacer buena voluntad y donarle a un viejito un pañal. Un pañal, claro, claro. Este, se nos están viendo en donen un pañal a los viejitos. Claro que sí. También, hombre, chínganse una viejita. También hagan servicio social. Claro que sí. Todas las señoras amargadas ahí en la cuadra también ocupan, compadre. El primero que se le eche, compadre, cero balones ponchados. Todos los balones devueltos. Cero botes ahí que no te estaciones. Y digo, nada, nada. O sea, haz servicio social, señor. Regala pañal a los viejitos. Chíngate una viejita también. O sea, que... Qué buena filosofía. El hecho de hacerle amor a una viejita, lo más importante es que el balón va a devolverse. Sí, no, o sea... No, no, no. Y el beneficio propio. Las viejitas, una, pensionadas, güey. ¿Sabes? Te va a llegar lana mensual, compadre. Se quitan los dientes y mira. Un mamón de barbacoa, compadre. Labio, lengua y cachete. Labio, lengua y cachete. No, con madre, güey. Un poquito de cuello. Un poquito de cuello también, sí. Molleja. Salud para todas las rucas. Ah, no, no, no. No, pero... Oye, pero volviendo para atrás. La primera novia que tuviste en la prepa, que era... Chulada de vieja. Que era guapísima y con lana. Ahí te dices, la escuchaba. ¿Qué te decía, güey? Era mi amar, te duele, güey. Fui el Ulises alguna vez. Ya. El Ulises de mi Renata, güey. Esa es que hasta me da pena invitarme casa, güey. Los papás no te querían, obviamente. Ni siquiera sabían de mi existencia. Yo creo que pensaban que era un amigo. Ah, ok. Porque si yo les decía... O sea, se veía la intención luego, luego, güey. Fíjate, ahí pensé, chico. Porque dije, si luego, luego se ve que quiero con esta rucas, no maneja entrar. Pero, no, es el amigo. Me ayuda con las tareas. ¿De dónde era la chava? ¿De ahí, de la Florida? Ok. Cerca de la prepa. Sí, sí, sí. Esa era... Este... Digo, no por estereotipar ni nada. Todos son hermosas. Pero era, este... Güera, ojo de color. Este... Ya tenía como 15 años de vida y tenía un carro, güey. Tenía un neón. Pero para ese entonces que la morra te viera un carro y dices, güey, ¿por qué tenías un carro, güey? Y un neón que así era... Era el neón. Uf, cállate, güey. No, no. En aquellos años. Y era como que casa hermosísima. Este... Deja tú. O sea, chide. O sea, lo bueno es que era... O sea, que ya era fajable el trip. O sea, ya no nada más decir... No, ya era un faje y... Ay, ven tus papás y la chingada. Y lagrimeabas, güey. Pero, ¿qué le decías? O sea, ¿cómo la conquistaste? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de ti? Le llegué por la amiga gorda, güey. Ya. Sin pedos, güey. De una amiga gorda me la hice mi mejor amiga, la gorda, güey. Y después... Ataqué, güey. Sí. Sí, sí, sí. Pero le dijiste a la amiga gorda, oye, ¿me gusta tu amiga flaca? No, porque la gorda quería conmigo. Ah. Jugaste mal. O sea, fuiste cruel. Con el corazoncito de mi comadre en la gordita. Ya estaba muy dañado por la grasa, como que era. No, pero sí. ¿Qué es ese colesterol? De triglicéridos y encinas y ese pedo. Cosas feas. Pero sí, me hice mi mejor... ¿Sigue viva la dama esta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. 33 años, 34 años. No, obviamente no podría decir el nombre por proteger la integridad de su lema. Oye, imagínate, güey, que ahorita sea así el forro, güey. Que sea un culo. Que sea, que pinche... Y tú, todo. De la política, güey. Cosón, güey. Yo todo... Ah, porque eso sí, güey. Muchos han visto este pedo. La buenota de la prepa, güey, a veces no se quedó buenota, güey. Y la ves ahorita con pinche panzanocha, güey. Con tres morros y diferente vato, güey, viviendo, este... Iba a decir... En Apodaca, güey. Pero... Pero le va bien, pero no tanto, güey. Pero era inalcanzable en aquel momento. Y te hizo el feo alguna vez. Apodaca es un gran municipio, señores. Hay una disculpa. Sí. Tiene una colonia que se llama Dreams Lagoons. Tiene playa artificial, güey. No mames. Al chile, güey. De hecho, ya hablan costeño, ya, güey. Ya, no, ya. Te tomas un bato en la paraca. ¿Por dónde vas? Aquí, para la metropleja. Ah, chinga, chinga. Para la metropleja. Acá, no, güey. No, 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 güey. No, no, no. Tú dale un bato a la bandita de Apodaca, que es a toda la madre de Apodaca. Sí, la verdad que sí. Pero ahí, bebía... Puedes ser una chava que estaba bien guapa en la prepa, que ya ahorita tenga, pues, tres hijos de diferentes vatos. No, güey, pero no, no, no. Las blancas con dinero envejecen bien. Ya. ¿Sabes? O sea, puñadas, botox. O sea, es probable que haya envejecido bien. No, es probable que se haya casado con alguien de Zemex, güey, o alguien de... Alguien importante. Sí, güey, sí. Sí, 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 va para todo. Si viajamos y se hubiera casado contigo, ¿qué estuviera viviendo ahorita esta chava guapa de la prepa 15? Uno estuviera ahorita, este, como más aperlada o colorada. Es que los blancos no se morenan, no. O se ponen... Colorados o como... Rojos, güey, sí. Estuviera rojísima la vieja, güey. ¿Pero por qué? ¿Ibria ser un tejabá? No, no, en Guadalupe. En Guadalupe pega más gacho el sol, güey. ¿El sol? Sí, sí, sí. ¿Se lo hará ultravioleta en Guadalupe? Están más ojetas. Sin pedos, güey. ¿Por qué no pega tanto el sol en San Pedro, güey? ¿Por qué? Porque está techado. Ah, va. Sí, sí, algo así me imaginaba, güey. Lo sabía, güey, maldita sea. A lo mejor el cerro, o sea, la Sierra Madre y Tapo a San Pedro. Yo creo, güey. Porque acá en Guadalupe, pues, ¿qué lo puede tapar? Nada, compadre. No, no, no. ¿No hay una lomita, algo así? Nada. Bueno, está el cerro, la Sierra, digo, a fin de cuentas. Pero, pues, está de lado. Sí. O sea, el aire corre así, todo. No tapa nada, güey. De hecho, me imagino al niño de Villajuarete que dibuja el cerro y todo en calavera. No, pues, él lo ve de ese lado, güey, ¿sabes, güey? O sea, él no ve el cerro como la silla. Él ve una bola, güey, ¿sabes, güey? Él no está mal, güey, ¿sabes, güey? Él está bien, güey, ¿sabes, güey? Sí, me da, güey. Saludos para todos los niños de Juárez, que también es una toma madre, mi compadre. O sea, una bola en chingos casitas, ¿verdad, güey? Sí, güey. O sea, una bola en chingos casitas, ¿verdad, güey? O sea, una bola en chingos casitas, ¿verdad, güey? Así se ve, maestra, voltea, pinche salón. Así se ve, pinche cerro. Gracias por la última invitación. Aquí el ganache. Con jurado, Jardín. No mames, güey, estás bien pendejo. Juntas con madre, güey. No, tú eres una máquina de decir estúpido. De mamadas, de hecho, eso... Ya no sé de mamadas, pero... Eso, por eso me gustaba mucho el internet. Yo hacía tweets desde que empezó Twitter. Hacía Vine, una aplicación que era como TikTok. ¿De los seis segundos? De los seis segundos, güey. Ya tenía mis cien mil seguidores en Vine, güey. O sea, ya era Vine Star. Pero no supe cómo... Vine Star, ¿no? Vine Star. ¿Te acuerdas de Twitch Star? Vine Star, la Copa Fafstar. Todo el Pod Star. A huevo, güey. Vine Star. Porque eran estrellitas, no era un corazón, no era un like, era una estrella, por eso era Star. Y luego no supe cómo tropicalizar a mis seguidores a otras redes cuando cerraron a la chingada la aplicación. O sea, de Vine, ¿qué siguió? ¿Te acuerdas? Ya fue YouTube o Twitter. No, no, no. Ya estaba YouTube. Ya estaba MySpace. Ya estaba YouTube. Ya estaba Facebook, incluso. Ya estaba Twitter también. Vine sale como aplicación de videos, que de hecho era gringa. Ya estaba chingón que se había quedado... Bueno, no. También le hace bien que el internet, todo el internet no esté en Silicon Valley, güey. Y Toxia de Asia también hace como un equilibrio. Y le están metiendo... Toda la riata. Digo, no. Todo el Facebook, todo el YouTube, los amamos. Yo no dije riata. No, este... Están metiéndole mucha lana. Yo me enteré hace, y te lo platico, desde hace más o menos unos tres años, que ahí me dijeron TikTok, güey. Y yo me quedé con la idea estúpida. Bueno, no estúpida. No. Pero con la idea de que es para chavitos, güey. Entonces, ya yo tendría 46 años ahí. Ok. Y dije, oye, güey, un güey de 46, haciendo contenido para TikTok, me van a mandar al chorizo. Por eso mejor me quedé en YouTube y en Facebook. Pero hoy, gracias Erika, Erika Buenfil, que ella dijo... El matador. Con mis 120 años de edad, tengo todavía... Y lo está haciendo muy bien la señora. Es como no, güey. No, y todavía... Sí se va. O sea... Sí, la señora de Cagüenfil, señor. Por eso en serio, güey. Sí, güey. Como si no es que no. No, no, no. Sí, güey. Sí, sí, sí. Está guapa la señora de Cagüenfil. Pero creo que todos malentendimos el trip de TikTok en un principio. TikTok en Asia, incluso, su publicidad era... Cualquiera puede ser viral. Sí. O sea, y era que el algoritmo estaba abierto. Ya. Y todo era... No como Facebook, que te da solamente un porcentaje. Que te amamos, Facebook. No, estamos hablando mal de ti. Te amamos. Te amamos. Max Zuckerberg, eres la mamada. Yo con el porcentaje que me das de algoritmo, estoy contento. Perfectamente, sí, sí. No como YouTube, no como Twitter, no como Insta, que tienen sus propios porcentajes de apertura y sus algoritmos. TikTok, ¿no? Era lo que quieras hacer, pero aquí somos chingados. En Latinoamérica somos algunos sectores de tercer mundo y todo lo vamos a relacionar con comedia o con baile. Y aquí lo empezaron a utilizar, esa aplicación, como baile. Sí. Y después de ahorita ya es comedia. La mayoría de lo que hay en TikTok es comedia. Pero sí, al principio era baile y eran los típicos bailecitos de ti, 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 tir y todas esas coreografías. Pero hoy es comedia. Quiero entender primero porque los comediantes encontraron un nicho. Es decir, si estás en YouTube o estás en Facebook, decir, oye, mis monólogos o mis chistes voy a meterlo a TikTok porque ahorita es la red de moda. Es decir, a nosotros nos avisaron que las redes de moda era Facebook hace 12 o 13 años. Sí, sí, sí. Y mucha gente dijo, no, qué hueva. Hasta un tiempo dijo, bueno, vamos a meternos a Facebook. Es correcto. Oye, el pedo es YouTube. No, YouTube también es pura estupidez. Pero ahorita creo que los comediantes se agarraron el pedo y decían, oye, güey, la pandemia cambió a muchos, cabrón. La pandemia sí. La pandemia hizo que se enfocaran y se concentraran. A mí también mis seguidores crecieron en pandemia, pero yo estaba consciente en Face. O sea, mi pregunta es, si hoy tú dices, soy viral en TikTok, ¿crees que en un bar tú lo llenes a diferencia de que a lo mejor si eres viral en YouTube o en Facebook? No, porque son cosas diferentes. El poder de convocatoria es una cosa. El que seas bueno en redes es otra. El que seas bueno en bar, en privado, es totalmente diferente. Ahorita, no nada más un comediante, chicos, todos políticos, músicos, todos tienen que ser influencers. O no influencers, sino que tienen que ser diversificar todo su contenido en YouTube, en TikTok, en Facebook, para poder canalizar a lo que a final del día les vas a vender. Ya sea una campaña política, ya sea una canción o un disco, o ya sea un evento de comedia. Pero el caso tuyo, de Cristian Sotomayor, ¿a ti dónde fue bien? En Facebook, no, estuvo raro. Estaba con algo de insomnio, todavía con rezagos de la depresión por lo de mi mamá. Y dije, chingado, ¿qué hago? Y ya me había acabado todas las redes sociales. Estaba tan aburrido cuando yo me enfermé de COVID. Estaba aislado de mi familia. Y ya me había acabado Twitter, ya me había acabado Instagram, ya me había acabado... Acabo que decir que ha visto todo lo que... ¿Qué? No, que todo lo que estás suscrito ya te lo acabas. Todo lo que estás en Facebook ya te lo acabas. Y dices, ¿qué hago? Volví a instalar TikTok. Lo había desinstalado por la misma razón que tú comentaste. Y dije, ¿por qué, güey? Bueno, ni lo volví a instalar. Y cuando me di cuenta dije, madre, güey, tengo chingos de horas viendo este pedo. Tengo que subir mis rutinas aquí, güey. Y empecé a subir mis rutinas. Y Facebook, como sabe todo lo que haces, me mandó una notificación de... ¡Ey! Ya puedes usar Reels tú también. O sea, como que no uses todo el tiempo TikTok. Estamos viendo que estás usando TikTok. Ahora úsalo acá. Y empecé a resubirlos a mi página. Y ahí fue donde empecé a cargar más. En Facebook. En Facebook, o sea, a la par, pero más en Facebook. Es que me preguntas, o sea, en el caso tuyo, yo veo que eres más famoso, que la gente ya te empecé a reconocer. Pero mi pregunta es esta. O sea, ¿es gracias a TikTok o gracias a Facebook? A todo. Yo creo que gracias al formato. Al formato de Shorts o de Reels o de TikTok. Pero ha habido gente que te dijo, oye, ¿te he ido a ver por TikTok? Me han contratado hasta Tabasco por un TikTok. Ok. Te vi en un TikTok y eso me bastó como para traerte aquí con mi familia. Perfecto. Así, o sea, pero sí es por el formato. De hecho, yo me jacto de ser el primer regio que subió rutina en TikTok. De hecho, nadie más, o sea, en Nuevo León. Yo me imagino que en otros países, en otros estados, ya había gente subiéndolo. Pues no Franco, ¿no? Yo creo que... Franco trabajó para la plataforma directo. O sea, ya haciendo rutina en ese formato. Sí, ¿cómo fuiste, Pedro? Ajá, o sea, me refiero a que no entendía todavía cómo podía funcionar. Todo tiene que ver en la edición, en la recortada. Que quepa todo en la premisa, el remate en 30 segundos. Ya. Y a veces tienes que recortar risas o un rematito dentro del rematito que está genial, porque tienes que hacerlo. Y así empecé a subir, no sé, tres, cuatro TikToks diarios, porque yo ya tenía mucho material en YouTube que no se había hecho viral, pero lo volvía a renacer. Y llegué a subir hasta 10 mil seguidores diarios en Facebook. O sea, que paz, 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 paz. No estaba tan familiarizado con tanta atención y me empezaba a pelear con los comentarios. Ah, que tú, pinche, va, que no sé qué. Ah, pues tú, la tuya. Y ahí empezaron a bloquearme y así. Y ya después con el tiempo fui aprendiendo a... A no contestar. Exactamente. Sales de la prepa, voy para atrás otra vez. Sales de la prepa y estudias... Me dijiste que usted... Comunicación, pero no me fui a la uni. Me metí a la Metropoli Harvard. La Metropoli Harvard, canal. ¿No conoces a ellos? ¿Ellos son de allí? A ese de muy chavos, güey. No, yo estoy hablando de 2007, 2007. O sea, ellos en esa edad estaban ahí. Ah, ya sé, sí. Se ven más chicharrones, güey. Ah, apenas... Acaban de salir. Oye, ¿pero por qué, güey? Lo más difícil de la carrera, chico, era cruzar Pino Suárez, güey. Lo demás valía para pura chompa, güey. Ya lo demás valía ver, güey. Ya lo sabes, güey. Ya lo voy a traer, güey. Una de vacacho al profe, güey. Mira, pasado, compañero. Salud para todos los 20 profe, güey. Dale, cierto, estaba mal, güey. Puro león. Puro león, perro. Puro león, güey. ¿Y te fuiste a la uni por qué? Ah, porque... No pasó, güey. Fue materias de cuarto y unas de segundo que me sacaron, que puro pedo. Y querían que me esperara seis meses para poder los cursos y hacerlas. Y luego otros seis meses a que empezara el ciclo de Mederos. Y Mederos también me quedaba muy lejos. Ah, ya te dije. O sea, sales de la prepa y te inscribiste como quiera a... Tenía que pasar... Sí, tenía... Sí podía ser migración y todo el pedo, pero tenía que hacer esos... Un año, güey. Perderlo. Y dije, no, güey. Mejor me fui directo. Sí, eran 22 años, ¿o? Sí, no, me morro, güey. O sea, ni hay 17. O sea, si hoy pasara esto, acabas en la uni. Sí. Porque yo digo, si te ibas a graduar de la uni, ¿a qué te fuiste a la metro otra vez? ¿O si te tomaron en cuenta las materias que habías pasado en la uni? Una prima fue la que me convenció. Como ella terminó comunicación, ya iba en Alemania. Ella hizo su carrera de comunicación antes que yo en la metro. Y ella fue la que me dijo, no, métete ahí. Tú pensaste, metro es igual a Alemania. No, porque todavía no sabía que seguía en Alemania. Era más porque mi abuelo paterno tenía un periódico que se llamaba El Express y queríamos continuar con el legado de mi abuelo. Y mi prima, la mayor, la nieta mayor, era la que tenía que seguir el legado. Pero era político. Y sí te tenías que meter en un chingo de pedos, güey. Sí, había broncas y gachas, güey. Y ella, por ser mujer, desiste. Y yo como que en medio de la carrera no sabía si continuarlo o no. No, pero era más por seguir. Y porque teníamos amigos de la familia que trabajaban en la metro. O sea, también nos podían. Te digo, lo más difícil era cruzar el Pino Suárez, güey. ¿Tú ibas a pasar? ¿Por qué ibas a pasar? Sin pedos. Sí. ¿Y con un abacacho? O sea, ni siquiera ir con un... Un abacachito. No, igual un brandy. ¿Qué te gusta? No, un wiscacho. Eso es acá el Oxxo gachos, güey. Sí, sí. O sea, ya... No sé. Pero sí, igual... Yo como buen huevón, güey. Dije, no, tengo más esperanzas acá, güey. Y aparte la terminabas en menos tiempo. Ya. Y mi papá me estaba pagando los colones en todo. Así que... Ah, no, mentira, güey. Ya me las estaba pagando yo. Sí. A partir de la prepa, las materias que dejé pendientes en la uni. Yo las revalidé en la metro. Y las pasé y alcancé a ir todavía a la universidad en la metro. O sea, ya me lo está pagando yo. En vez de pagar en la uni, pagaste pagando botellas de Don Pedro. Sí. Sin pedo, güey. ¿Y es más barato una botella de Don Pedro que una segunda? Es que los procesos de la uni era lo que no estaba de acuerdo. Se tarda mucho en si vas a revalidar, en que si los cursos... O sea, la uni... Quieras que no, los maestros son más mamones los de la uni, güey. La uni está mal. No, está excelente porque te exige más y puedes prepararte más. Pero en ese entonces, pues tú sabes, Checo, rebeldón, joven, estúpido, tomando malas decisiones en la vida, güey. Me fui por la Metropoli Harvard. Bien. ¿Eres vicioso? No. ¿No? No, no uso ningún tipo de estupefaciente. ¿No fumas? Sí, ocasionalmente, sí, este... No me gusta fumar en las mañanas, casi no fumo en tres semanas. Si no había nadie fumando y no se me antoja en tres semanas, no fumo. En los bares, si alguien no me dice y se me da el pedo, tampoco fumo. En una pedita, a lo mejor sí me vi en todos, tres, por la plática que esté a toda madre. Y de ahí en fuera, no. ¿Eres borrachito? No, tampoco. O sea, me hice tequilero con los shows de comedia. El show. En Ciudad Juárez me mamé catorce en dos horas. Me bajaron cargando, güey. No, mames. Y primero, yo, tienes que me puse pedo en un escenario. Eso está mal, güey. No lo hagas, no, güey. Pero... ¿Y cómo eres borracho? Nada más empiezo a hablar más lento. Igual de idiota, pero... Ah, pues no eres malacopa. No. No, no, ni agresivo, ni vomito, ni nada. Sí, ni pinche chile loco, ni nada. No, 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 no. Al contrario, en Ciudad Juárez me mando una bebida con un... Que es como una malteada de fresa con un chile jalapeño arriba. Tiene su nombre, no me acuerdo cómo... Los barmas saben qué pedo. Y dije, ni de pedo. Estoy pedo, no me voy a enchilar, güey. O sea, pedo mata enchilado, ¿sabes, güey? Le muerdo y dije, verga, güey. Estoy pedo y enchilado, güey. Y todas las razas... Y me bajé. Me acuerdo que empecé... Yo mismo daba cuenta... Pero está mal, güey. A mí me caga no tener control de mi propio cuerpo, güey. O sea, de que... Yo me acuerdo que quería decir la rutina y hablaba bien despacio, güey. Y dije, verga, ¿por qué no puedo hablar rápido, güey? ¿Por qué no? Yo a mí me gusta el ritmo rápido. Y yo acá, ¿qué onda? Y de hecho, ahí está el video donde... ¡Cómo se me pasó a la gente! Aquí en Ciudad Juárez... Era mi primer sold out fuera, güey. O sea, no lo disfruté como debía, güey. Pero, ¿sabes qué? No quise verme tan morro nalga, güey. Que si un vato me mandaba un shot, yo lo miraba a los ojos con huevitos, güey. Y le decía, salud, perro. Y me lo mamaba, güey. Y me mandó otro y otro y otro. Y yo de pendejo empecé con este juego estúpido de que... ¡Uh! ¿Se van a dejar humillar los demás o qué? Y eso se encadenó que mandarán más. Y valió ver. Te pusieron a hacer. Sí, no. Es estúpidamente... Pero ya para el 12, 11 ya andaba. ¿Y el siguiente día cómo te fue? Pero hice una hora y media de show. O sea, ya había cumplido. Incluso están las fotos donde estoy... ¡Cara, güey! En calaveras. Y digo, ¡ay, qué bueno que me bajé a tomar la foto! Y dice, güey, te estamos cargando, güey. Y vos estás así. Tus pies están de que así, güey. O sea, no saliste en hombros. Dijiste, ¡ah, salí en hombros! No, pendejo. No, estabas hasta el culo, güey. Pero no, un saludo para la gente. Se va a jugar chihuahua. Oye, y este... Y dijiste, ¿híste hora y media de show? Sí. Ya tenía una hora veinte, una hora veinticinco. O sea, ya... Para los mamadores... O sea, mamadores es... No, tres horas, güey. Ah, hice cuatro. La vieja guardia antes era así muy de decir... Ah, chupá. Tres horas y media, hice cuatro. Así como, ¡ay, güey! Te pagan lo mismo por tres horas que por una y media, güey. No, aparte sacas que... Yo creo que dos horas es más que suficiente para que la gente diga... Vi mucha comedia de este güey que quise ir a ver. Según yo... Sí, chingó. Los... Por ejemplo, ya ves que Luis Miguel, hora cuarenta. Claro. Y Alejandro, hora cuarenta. Hora cincuenta. O sea, tengo entendido que psicológicamente... La gente tiene cierta... Tolerancia de atención. Ya después de como hora y media es como que... Ay, güey, está bien, pero ya me cansé y ya quiero mear y ya. No, en los barrios de comedia, carnal, tú sabes, unicornio, que ponían cuatro o cinco, güey. Sí. Lo sigo poniendo. La gente cansada, güey. O sea, cuatro horas de comedia... Ya al cuarto ya batalla. La gente está cansada. Al cuarto pon un trovador, güey. Pon un vato que ponga mucha música en su show para tratar de animarlo, pero es imposible, güey. Un día, así le dije yo... Y le mando saludos, lo quiero mucho, a señor Leal. Le decía, oiga, chúpalo. ¿Tú? Sí. Yo como todavía no estoy, puedo todavía hacer chistes de... Dilo. Sí, todavía no. Nunca vas a estar en un unicornio. No, es que como que ya estoy en sagrado cumbre, no puedo. Nunca vas a estar. ¿Eh? Dime, dime. Nunca vas a estar en un unicornio. ¿Quién? Tú. Yo ya estuve 15 años. Ah, no. Entonces, ¿por qué dices que te diga? Dime chúpalo. Ah, chúpalo. Nunca vas a estar en un unicornio. Ahí. Ahí está. No, ya me invitaron a son vivo. Ajá. ¿Y luego? Y estaba Leal también. ¿Te dieron fecha? No. Estuve opinando a lo pendejo. Sí, sí. De, oiga, un trabajador y a la gente. No, aquí es. Yo aquí sé. Sí, señor, sí. Me dijo, cuando pongas tu barrio, hazlo. Tuvo razón. Sí, soy fan de Leal, pero ¿cómo mandaba la verga a la gente? Bonito. Ese sí, chingado, güey. Me han contado unas. No mames, no mames. Muy padre, muy padre. Sí, 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 güey. Jefazo. Hubo un cabrón, no voy a decir un hombre, porque es de alto respeto. Entonces, este... No sé si este cuate había trabajado en México y regresó a Monterrey, pues, a seguir haciendo... Sí, sí, claro. Le fui a México y regresó para acá. Entonces, este, le empezó a decir al señor Leal, oiga, tiene que usted hacer esto y lo otro y más publicidad. Y empezó a opinar, ¿verdad? Porque yo creo que ya estamos para ser más grandes todos y no sé qué. Y Leal dijo, así, este... Y que te acomodaba la ropa. Ah, claro. Cuando iba a mandar... Sí, claro. Cuando iba a mandar la ropa. Con la corbata. Este cargo ahí. Este, muy bien. Y te iba a mandar, ¿verdad? Yo creo... Yo creo que está muy bien tu concepto. Yo creo que ya esta empresa te queda chica. Si quieres, ve y crece. Ve y crece, porque aquí no, cara. Y no volvió durante 15 años. Qué chico. Qué bonito. Un saludo para todos los Leal. Hubo uno, otro comediante, no es su nombre, llegó a decir, dijo, señor Leal, por los eventos que yo tengo, yo soy el que más le da dinero aquí a usted. Ok. Entonces, quiero trato preferencial, quiero más, este, quiero un sueldo fijo más alto y el proteger que usted y yo negociamos, vamos a cambiarlo. Leal le dijo, te voy a decir nomás dos cosas. La primera, tú no eres el comediante que me da más dinero. Él creía. Tú crees, pero hay otro que me da más dinero. Sí, claro, claro. Y segundo, por tu bien, voy a hacer de cuenta que no escuché esta conversación. Ah, todavía le dio chanza, güey. Le dio chanza, güey. Sí, sí le dio chanza, güey. Qué chingo. Le dijo, por tu bien, esa frase está, es de alguien inteligente, alguien chingo. Sí, cabrón, es alguien que te está metido en el negocio mucho tiempo. Por tu bien, voy a hacer de cuenta que no escuché esta conversación. Ah, qué chingo. Pero el señor no se enojó, no hizo arrebato, nada. Nada, siempre así, como que en este tono. Sí, por tu bien. Voy a hacer de cuenta que no escuché esta conversación. Con guante blanco te pendejío, güey. Te cae pendejía con guante blanco, pero... Eso es lo que te hablo del unicornio. Digo, no. Güey, porque tienen 35 años en el negocio, güey. Algo han de saber. Claro. O sea, incluso ya son dos generaciones, ¿no? Y saben tanto que no tienen invitado. Yo creo. Yo creo que ese es su mayor acierto. Yo creo que ese es su mayor acierto. No lo hagan. Este, nada, no es cierto. No, fíjate que he trabajado en la guasanga, cuando estaba en la guasanga, en comedia. ¿Ya trabajaste a un unicornio? En furgos. Nunca he ido, pero no por... ¿Ya trabajaste a un unicornio? No, no, no. ¿Nunca se ha dado la relación? Ahí secó la conversión. Ahí secó la conversión. Ojalá algún día. No, es que no quiero quemar ese cartucho, ¿eh? Ajá. Es que según yo, van a decir que nada que ver y que está súper pendejo mi concepto, pero según yo, como estoy en sagar cumbres y creo que ataca al mismo demográfico, no sería políticamente correcto que yo vaya a tocar la puerta tal vez en este momento. Creo que no. No porque... Conflicto de intereses. Claro, güey. Pero nada que ver. O sea... Ahora, gente de unicornio, que ojalá nos vea, sí es un talentazo este hombre, pero a lo mejor por conflicto de intereses de unicornio y de sagar, a lo mejor es decir, porque están muy cerca, o sea, estamos a lo mejor a un kilómetro. Y yo creo que por respeto a los garza... Yo sé. Te digo una cosa, el demográfico que va a sagar, te puedo casi ver que no es el demográfico que va al unicornio. No sé por qué. Sagar está ubicado estratégicamente en un lugar donde está atacando ya la gente, pues así. Así es. Los New Rich. New Rich, morenitos. New Rich, morenitos. Sí, güey. Que les fue medio bien. Medio bien, exacto. Y no, invítalos. O sea, que es Cumbres García. Cumbre García. No, es yo... Yo tengo una teoría, güey. Las constructoras no van a dejar de hacer sectores de Cumbres nunca, güey. En 200 años Cumbres va a atravesar Coahuila, güey. Va a atravesar el Océano Pacífico. Un día Cumbres va a llegar a Asia, vas a tener Cumbres Shanghái, Cumbres Hiroshima, de rato ahí, güey. Cumbres Hong Kong. Cumbres Hong Kong, güey. Sí, güey. Ese pedo no va a parar, güey. Jamás, güey. Las constructoras no van a dejar de hacer... Imagínate, güey, un Sagar en Cumbres. No lo vamos a ver, güey. No lo vamos a ver. Seguiste 200 años. Sí, güey. No lo vamos a alcanzar a ver, pero... Ajá a estos pendejos. Si quieres te sientes, güey. Ah, no. Tampoco. Ah, tampoco. Ahora, mi pregunta es cómo van a hacer las constructoras un paso a desnivel desde California, que es yo creo hasta el Pacífico, cruzando hasta Shanghai. ¿Tú cómo crees que van a ser? Va a ser un puente, un paso a desnivel, donde haya a lo mejor más bares de comedia o alguna pendejada así al lado. Yo creo, güey. No sé. Por ahí va el putazo. Yo creo que va a ser más acá por Saltillo, güey. Ajá. Y luego ya... ¿De ahí el paso a desnivel? Sí, güey. Yo creo que sí. Va a estar ahí el pedo. Pero mira, se va a caer esa madre. Si lo hace el gobierno de nuevo, se va a caer, güey. ¿Estás diciendo entonces que las estructuras de cumbres se van a caer a las casas en un montado? Sí. Yo creo. Pero no por lo mal que estén hechos, güey. Si, ¿no? ¿Por? Yo creo que va a ser más cuestiones de... No sé, entre más para allá te vayas, siento que ya el pedo de los sismos y ese rollo, güey. Puede ser, porque Saltillo no está tan... ¿Sí me entiendes, güey? No. Salud para la gente de Saltillo, güey. No, estoy mamando, en realidad. No, no. Se lo quería hacer mi chiste de cumbre de Shanghái. Oye, total, sales, sales, es que era el punto, ¿cómo agarraste ya el valor de decir, ¿sabes qué? Le estoy pegando en Vine o en redes sociales, ¿cómo me hago comediante? Ya tenía pocos meses con mi mujer juntados, ya estábamos viviendo juntos, mi hijo, mi único hijo que tengo, Christopher, ya venía en camino. Y dije, madre, güey, ya no te has casado con tu mujer. Ya, ya estamos casados. Ya. Pero en ese entonces nada más vivíamos juntos y mi hijo estaba en camino. ¿Y vivían juntos, por qué, porque estaba embarazada, nada más por eso? Nos fuimos a vivir como que era antes. Antes de que estuvieran embarazadas. Sí, sí, sí. Y luego... ¿Y el amor que se tiene? Sí, o sea, yo en realidad nunca fui como de que, ah, nos tenemos que casar a huevo, no el papel, o sea, digo, pero nada más tú sabes, ¿no? Sí. Su ilusión y ese rollo, y dije, bueno, nos casamos de todo. ¿Y saliste de Guadalupe, o sea, si triunfaste? No, sigo en Guadalupe, ya. Sí. Pero, este, ya me enamoré de Guadalupe, güey, ya no me quiero salir, ¿sabes? Ya, ya, ya. Es que ya como que ubicas, listo, aquí estoy a tantos minutos. Sí. Aquí ya la vuelta está, no está cosa de barbacoa. Sí, güey, o sea, me venden celulares gratis, este, ¿sabes? O sea, hay, hay mucho, este. No te entendí, te venden celulares gratis, ¿cómo? Los cholos, los cholos que asaltan, te venden celulares gratis, güey. Y si traen la huella, traen el dedo también, carnal. ¿Cuánto es el dedo? El dedo del vato, sí, güey, para desbloquearlo, así, chingos, mágico. ¿Y cuánto te los venden? Porque, es que no entendí que sean gratis, te venden algo gratis, ¿cómo, güey? No, son baratos, a un iPhone en dos mil pesos, compadre. Dices, presta, güey, de una vez. Ya. Only en Guadalupe, carnal, only en Guadalupe. ¿Y has comprado iPhones en dos mil pesos? En cuatro mil. Ok. Sí, pero estaba más chido. Este todavía, de hecho, traí la foto de una chava, todavía no sé quién es, pero está bueno, güey. ¿Y cómo lo desbloquearon? ¿Con el dedo? Traen como un hack. O nomás la huella. El dedo es mucho pedo. Ah, sí, güey. No, acá, este, me hice comediante porque decía, chingas, era Godínez. Y dije, no me alcance la quincena, güey. Tengo que hacer algo extra, cada vez quitar un puesto de tacos que alternaba también con la oficina. Dije, no, otros tacos no. ¿Trabajabas en una oficina de qué? Por unas clínicas de Estados Unidos, hablo inglés. Y trabajaba por un conjunto de clínicas que están en Dallas y Houston que se llama The Medical Group. Y de ahí ya empecé a… O sea, ¿tú qué servicio le dabas a la clínica? Éramos el intermediario entre la aseguradora y la clínica. Hacíamos todo el proceso de facturación, algunos correos, tal vez algún chat, alguna llamada. Que nada que ver con tu carrera de comunicación. Nada. O sea, solamente… Era el inglés. El inglés. Sí. Pero pues tener, como quiera, un estudio te ayuda. ¿Dónde pudiste inglés? Desde los 17 ya los masticaba, hermano. Ya mis tíos que se fueron de mojados en mi adolescencia regresaban y me regalaban cassettes. De So Poor Mexican, de Biggie, de Tupac. Y los cassettes allá no eran piratas, eran originales todos. Y el cassette, a lo mejor tú sabes el nombre de esto, la portada del cassette, el librito que tenían. Tú lo abrías, el librito que tenía el cassette en la portada. Sí, era como… Ah, sí, tienes su nombre. Tienes su nombre, güey. Y todos tenían la letra. ¿Cómo se llama? Eh, por favor, producción, si puede buscar la palabrita. ¿Cómo se llama? El librito que venía en los cassettes. Tenía todos esos libritos. Si era original el cassette, tenía la letra. La letra de… Y yo me acuerdo que yo me gustaba tanto el rap. Siempre he sido amante del rap. Y quería saber qué decía. Y con un diccionario español, Larousse, español-inglés, empezaba palabra por palabra, güey. Es mentira, fue como a los 14. Palabra por palabra, a traducir las canciones. Como tríptico, perdóname. Más de… Es como tríptico, pero es más pequeño. Sí. Y ahí empecé a sacar como que, ah, las letras… Obviamente que si lo traduces palabra por palabra, se traduce medio mal, pero yo ya tenía un paquete de palabras de inglés muy avanzado. Nunca batallé en la secundaria, ni en la escuela, ni en la prepa con el inglés, porque yo ya sabía un paquete de palabras muy grande. Nada más me faltaba como que las bases, como conjugación, como verbos, proverbios. El oído, güey, también, porque el gringo de repente habla y, ay, cabrón, ¿qué está diciendo este, cabrón? Es que, bueno, también uno que, por ejemplo, los que fuimos muy fan del Play 1 o del Nintendo 64, recordemos que los videojuegos no estaban ni subtitulados ni traducidos, chicos. O sea, tenías tú la misión del Golden Knight de 007, sabrías qué hacer porque tu primo te dijo y el primo le dijo al vecino y tú veías la oración y medio ya asimilabas lo que tenías que hacer, ah, find this file on the secret room y la chingada, y ya como que empezabas, ah, el cuarto secreto y los archivos y ya empezabas a asimilar y eso también me ayudó. La música también, los videojuegos, la música y los programas como MTV, como todo eso, pues como somos muy norteños, a fin de cuentas, tenemos mucha influencia de Estados Unidos y desde la música, la tele y los videojuegos, todo lo que en su vida tenía inglés y era mi ansiedad de, pues ansioso, a fin de cuentas, toda la vida, de saber qué quería decir esta canción, este videojuego o este programa de MTV. Y eso fue lo que me ayudó. Ya para los 17 ya trabajaba en teleperformance y ya hablaba conversacionalmente, ya podía trabajar con el inglés. Y ya de ahí en fuera. Y tú estabas con la clínica, más bien con este… Un MD Medical Group, unas clínicas de Estados Unidos, aquí de Dallas. Y tacos de carnezada, barbacoa. Sí, carnezada y guisos ahí en la colonia Florida, de hecho. José Alvarado. Duré muy poco con ellos, como seis meses. ¿Tú solo? Con un socio. Ya. Entre los dos ahí le chingábamos. Y ya los acabé de quitar y dije, chingas, ¿qué hagan? Necesito otro negocio. Y yo veía anunciado en Facebook de que chupitos show. Y yo les marcaba, güey, pero pedo, güey, tengo un show, ¿cuánto me cobras, güey, el sábado? ¿No? ¿Qué cuatro mil, cinco mil pesos? Para hacer un estudio de mercado de cuánto se andaba cobrando. Sí, sí, sí. Como soy moreno, no sabía qué significaba eso de estudio de mercado, pero yo marqué para ver cuánto cobran. Y todavía el vato me dice, no, yo tengo lleno este sábado. Ah, cabrón. Y yo me metí a ver sus videos y decía, o sea, no que fueran malos, sino que yo lo puedo hacer igual, un poquillo más empinado que ese vato, güey, y me voy a lanzar. Y Tavo Morales, tú ya lo conoces, ya lo seguíamos en Twitter, y me dice, pues trae buena pluma, güey, he visto tus tweets, y digo, ¿por qué no te vienen si te calas a la escocés, güey? Y yo, Simona, huevo, güey, cinco minutos. Y yo según, cinco minutos, güey, fueron los cinco minutos que más me batallé en escribir, iba a escribir cinco minutos, era una chinga, güey. Y dije, ok, va. Y agarré un tren del mame que ya había hecho en Twitter, y lo hice como, lo acomodé como cronológicamente, como una historia inventada, sobre la misma base del tema, o premisa, que es el Turbo Pobre. Es el show de Turbo Pobre que está en YouTube. Eran cinco minutos que los presenté en el escocés. Me fue muy bien para hacer mi primera vez. A la tercera semana que fue al escocés, ya me invitaban a abrir un show del fin de semana. Y dije, ah, ¿qué pedo? Empezaron a invitar a más shows, empezaron a hacer shows, ya no de abridor, sino con alguien más, ya eran dos. Y ahí empecé, luego, luego, a conocer más gente, que me iba a ver a ese bar. De ahí un productor de TV Azteca, Cárdenas, le mando un saludo, que él fue el que me llevó a mi primera televisora, que fue Azteca Noreste. Y también ahí conocí al señor Jorge Barba, que él me conecta con Marlon. Y Marlon, un comiante acá de Monterrey que más descanse, fue mi primer maestro. Él fue el que me llevó a su antro, me abrió las puertas de su negocio, de su casa. ¿El comediantro? Sí, el comediantro. Ese que era, que después se convierte en la mesa reñona. Pero sí, el mítico comediantro fue mi primer bar, así como de base. Ya de casa. Y ahí fue el Marlon, fue lo que me enseñó todo en la comedia. Así fue, esos fueron básicamente mis inicios en la comedia. ¿Qué te enseñó Marlon? Cómo cobrar. Cómo cobrar un foráneo. Este, cómo me enseñó también a, no sé, lo que era una premisa. Lo que es hacer un show más redondo, no puro estando. Cómo tratar de hacer más armónico y dinámico tu rutina para hacer reír, no nada más a un adolescente de tu edad o un adulto de tu edad, a una señora de 30, 80 años, 40 años. Cómo hacer más dinámico y redondo tu show. Ya es que Marlon era también muy performance de bailo, ese rollo. A la fecha bailo por Marlon, digo, porque me dejó esa escuela. Esos fueron básicamente los inicios de la comedia. Cuando te juntas con, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de tu esposa? Karen. Con Karen. Sí te dijo, te apoyo, no le entres a eso, es mucho vicio, te vas a dejar sola todos los fines de semana. ¿Qué pasó con ella? Bueno, yo no dejé de trabajar, checo, hasta hace dos años. O sea, tengo cinco de comediante, tres llevé a la par oficina y eso, pero ella también se rehusó al principio porque decía, pues es que, no sé, las otras mujeres, los vicios, los horarios nocturnos, el niño está chiquito y no quiere estar sola. Clásico, ¿no? Digo, hay temas que le inquietan a tu pareja, más cuando acabas de tener un bebé. Pero yo le decía, confía en mí. Digo, yo creo que tengo buena madera, digo, para comediante. Yo siempre fui el que contaba los chistes en el grupo de la escuela o con la familia, en las fiestas, pero jamás me imaginé dedicarme a esto. Digo, yo hasta decía, no, ¿cómo crees? No sé, me va a dar pena o no sé, me van a ver mal. Ya después se entienden muchas cosas de esta hermosa carrera, pero al principio no lo comprendes tal cual, pero sí con el tiempo fue, pues no quiero decir que a base de billetazos, pero sí era como que, oye, aparte de mi quincena, ¿qué quieres cenar hoy? O que quieras, oye, no, ¿dónde quieres ir fin de semana pasada? Tú sabes que estamos bendecidos, que cuando nos va muy bien tenemos la oportunidad de ir a, no sé, un restaurante dos veces por semana, regalarle algo a tus hijos que en específico ellos quieran. Ya con ese tipo de superación, mi esposa fue como que comprándome la idea. Que hasta la fecha todavía tengo pedos, compré, ¿no? Todavía. Sí, sí, todavía me la siguen siendo de pedos. ¿Por qué te quedas tan tarde? Cuando tu papá te ve, ¿qué te dice? Al principio pensé que estaba perdiendo el tiempo. O sea, decían, ah, qué chingada vas a hacer esas mamadas y la chingada. Y digo, no, pues es que voy empezando. Digo, ahí va la cosa. Ya cuando empecé en TV Azteca, todavía no sabía cómo tropicalizar muy bien el hacer comedia en tele para que funcione en redes y en el bar. O sea, fui descubriéndolo poco a poco. Ya después fui haciendo como esos vínculos de, ah, ok, sé chistoso en la tele de esta manera, sé chistoso en el bar de esta manera, sé chistoso en internet de esta manera, que eso ya lo hacía antes. Pero poco a poco mi familia y los mismos otros comediantes te van comprando la idea. Porque al principio cuando vas empezando, pues no, no te, no, no es que no te quieran, sino que no te compran de, ah, este güey, qué, pinche morro, pendejo. Vete a hacer tus pinches videos en internet, pinche güey que es estúpido. Aquí es un pinche bar de comedia, güey, se respeta, cabrón. Bueno, qué pinches bar, ya lo cerraron, a ver, ¿verdad? Por cierto. Pero sí, pero sí de alguna manera te tardas en que te la compren un poquito. O sea, tienes a base de trabajo o de esfuerzo, ya vas como que recibiendo cierta acreditación con los demás colegas. Como, míjate, es que todo suena toda madre. No quiero hablar mal de él. ¿Tu mamá cuando te vio qué te dijo? Ah, chingada, güey, pues me hubiera gustado mucho que me viera así con un bar ahorita lleno, ¿verdad? Pero no alcanzó ella a verme tanto, tanto. O sea, para el 2020 sí ya me iba bien en privados, pero no tan bien en como en bares. O sea, sí me iba bien en bares. A lo que me refiero es que nunca me vio con un bar lleno, ¿sabes? De 300 personas, 400 personas. De esas noches que te va toda madre, güey, que la gente te compra todo. Me hubiera gustado mucho que ella viera eso. Y me hubiera gustado compartir también mis ganancias con ella. O sea, me hubiera gustado llegar y decirle, ten mamá, 10 mil pesos, ahí están. No me sobran y no me estorban, pero ahí están y, este, vengase. Ahorita lo hago con mi hermana, con otras familias. Pero me hubiera gustado mucho que me alcanzara. Cuando te vio por primera vez, ella, ¿qué te dijo? Me vio en el Teatro Versalles. Hacían sesiones de stand-up con 10 personas, güey. Y chingado, güey, me... Ay, güey, eso no me va a poner a chingar aquí, güey, pero... Me vio con 10 personas en el Teatro Versalles y me fue muy bien, aunque había poquitas personas, y me aplaudió como nunca, güey, ¿sabes, güey? Y me hubiera gustado que me vieran en la arena con Donaldo, ¿verdad? O en la CTM con dos mil personas, en el Festival Día de las Madres, o en alguna... Que ya lo has vivido. Sí, ya. Ya, este, pero sí me hubiera gustado, yo creo... No sé, güey, que me hubiera visto más pleno, ¿no? En mi carrera. Y me hubiera gustado compartir, pues, todas mis bendiciones y ganancias. Que a veces yo también digo que es ella, güey, ¿sabes? Lo he dicho en muchas partes, que a mí no me tocaba como que este trip... Yo creo que mi mamá me coló en la fila, güey. Yo creo que... Porque a partir de que se va mi mamá, me llegan muchas bendiciones por todos lados, güey. Me empecé a ir muy chingón. Claro que mi repre, mi manager, este, Galdillo, le mando un gran saludo. Pues él me dice, pues es que también es su trabajo, güey. O sea, sí, pero también, pues, chingarle varios años y cosechar lo que has sembrado. Pues es parte de que te vaya bien, o sea, en bares, güey. ¿De qué fue tu mamá? COVID-2020, coronavirus, fue los primeros casos, güey. No teníamos mucha información, güey. O sea, no sabíamos. Mi madre solamente tenía miedo de... Mi mamá se fue con miedo, güey. Yo a veces me pongo a meditar y digo que mi mamá la mató en miedo, güey. Porque mi mamá tenía miedo de ser internada en un hospital o en una clínica. Mi mamá tenía miedo de ser entubada. Mi mamá tenía miedo de morir. Y al final del día les pasó todo ese pedo, güey. ¿Qué edad tenía? 50. ¿50? Ella me tuvo a los 19, 20. Y si este... Teníamos familiares ahí en el hospital donde estaban, donde ella nos decía, güey. Pues ella tenía mucho miedo, güey. Ella se fue con miedo. Y por eso también cuando enterré a mi mamá, enterré mi miedo, güey. O sea, ya no tengo miedo a nada. Digo, tampoco soy pendejo, ¿verdad? Y me meto en pedos, pero no tengo miedo a nada, güey. Mi mamá se fue con miedo y yo me voy a ir con los dos dedos. El día que me vaya, pues, todos los vamos a ir, ¿no? Tú sabes cómo te vas y... Ya lo ves más natural. ¿Cuál fue la última práctica que tuviste con tu mamá? Cuando se pone mala, la vamos a llevar de la casa, ¿sabes? De la casa al hospital, ya era momento de internarla. O sea, ya... Y la internamos tarde. Y yo me acuerdo que veníamos en el carro, mi papá, mi mamá de copiloto, yo atrás de ella, yo le venía agarrando el hombro, ¿no? Y pues yo... No quería ser pesimista, güey, ¿sabes? Y yo le decía, no, mamá, te vamos a meter y todo va a salir bien. Este... Y vamos a... A echarle ganas y tú tranquila. Y mi mamá tenía miedo, a fin de cuentas. Pero ya tenía sus pulmones muy desgastados por la enfermedad, güey. Y ya la llevamos tarde, güey. Y esa fue mi última plática. ¿Hay culpa de ustedes, tu aparte y tuya? De no llevamos a tiempo antes. Es que, chingado, mi mamá se rusó como que era mucho tiempo antes. No quiero estar en una clínica, quiero estar en mi casa, ¿sabes? O sea, ya saben, ¿no? Los señores de antes son así. Pero sí, obviamente, güey, cuando se va, te entra este... Pues quién tuvo la culpa, ¿no? Quién infectó. Pudimos haber hecho más. Además, pudimos haberle terqueado más y llevar la fuerza. Preguntas que a lo mejor en ese momento no entiendes o que no llevan a ningún lado, pero te atacan, sobre todo en las madrugadas. A mí mi depresión se expresa en insomnio. Y eso fue lo que más me fregó, digo. El insomnio, dormía 3, 4 horas. Cuando escribo el show de los 90 o cuando empiezo a armarlo, dormía 3, 4 horas y después me levantaba para ir a la oficina. O sea, te digo, tengo poco que me salí, que ya vivo de esto al 100%. Pero sí, esa fue la última vez, digo. A veces por eso está la frase, está muy bonita, ¿no? Que yo no a Dios, si me considera un deseo, no le pediría que... Sería muy egoísta de mi parte, ¿no? Decirle que la trajera de vuelta, güey, pero pues sí perdió que me lleve a ese día otra vez. A ese día, a esa tarde, manejando para poder despedirme de ella bien. Eso es lo único que le pedí. Si tuviera chance de te placer con ella, ¿qué le dirías? Pues simplemente decirle que fue lo que hice, que hacer todo a su voluntad. Que voy a ser el hijo, el padre, el esposo, el trabajador, el comediante, que ella hubiera querido que fuera. O sea, simplemente, que fue lo que implementé después de que ella fue, pero simplemente despedirme de ella y decirle que no tenía miedo, que no tenga miedo porque ella tenía mucho miedo. O sea, no simplemente era despedirme de ella y que sepa que yo voy a hacerme obviamente cargo de que mi papá también esté bien, de que mi hermana esté bien. Porque algo que me ayudó a superar, aparte de hacer el show de los 90, me ayudó a hacer catarsis. Algo que yo platicé con un amigo que es psicólogo, me dice que haz todo a su voluntad. Si la quieres tener viva contigo todavía, haz todo a su voluntad. Sé el papá que hubiera querido que fueras, güey. El esposo que hubiera querido que fueras, el hijo que hubiera querido que fueras, el trabajador o el comediante o el artista, como quieras llamarlo, que ella hubiera querido que fueras. Y al momento de mantener su voluntad viva, de esa manera la vas a tener contigo todavía. Y trato de hacerlo hasta ahorita. Si la vieras, ¿qué te gustaría que ella te dijera a ti? Que está en paz, que perdió el miedo. No sé, tal vez que si me hubiera visto trabajar ahorita, que estuviera orgullosa de mí. O sea, que estuviera orgullosa con lo que hago y con lo que estoy haciendo y lo que en mi mente, que yo creo que ella lo sabe, quiero hacer el día de mañana, ¿sabes? O sea, ser mejor artista, ser... Yo, según yo, mi trip de comediante era tener 10 especiales subidos. No, que en Netflix o así. No, en YouTube. O sea, 10 shows completos para cuando mis nietos o bisnietos, ah, vamos a ver al abuelo ahí en YouTube. Ah, la cotorreada, chido el güey. Y ya tenía ahí como... El día que me retiro, el día que dejé de hacer comedia, ¿no? Pero sí, yo creo que a mi madre lo único que me gustaría que ella me dijera a mí es que esté orgullosa de mí. Y tratar de no defraudarla a pesar de que ella no esté en este mundo. Cris, le agradezco mucho esta entrevista, de verdad. Me la pasé muy bien. Gracias, compadre. Tuvo todos los matices de esta entrevista que a mí me agrada. Gracias. Partes así muy de risa, partes serias. Y te agradezco muchísimo esta entrevista. No, a ti, Checo. Gran fan de tu trabajo. Yo nada más desde antes, desde Franco, ¿eh? Yo ya veía a mi compadre Checo en Televisa Monterrey. Yo veía los primeros que hacías. Que de hecho yo sigo, yo estoy trabajando actualmente en Televisa Monterrey. Y sí me acuerdo que cuando decían las noches de humor y todo ese rollo, los realities, y yo recuerdo. Y estoy afando hasta la fecha de tu número de Luis Miguel, güey. O sea, eso es un gran show. Y pues un placer para mí, compadre. Estaré platicando contigo. Ya los habíamos visto en alguna otra ocasión, pero pues nunca habíamos tenido una plática ya más a fondo, compadre. Te agradezco mucho. Ahí estamos. Te seguimos. Cristian Sotomayor en todas las redes sociales. Pussy, Stroyer en Pornhub. Este, no, no. Este, en las redes de Zarco, el señor Aldo Show, también ahí le pegamos al actor. Ahí hacemos sketches chistosos para la banda. Este, ahí también le pegamos al guionista. Y en Televisa Monterrey, los martes a las 10 de la noche en Queremos Más con el señor Oscar Burgos. Te agradezco muchísimo. Señores, esto fue Checos Friends, la presencia de Cristian Sotomayor. Síganlo, porque es un gran comediante. Nos vemos en la siguiente y hasta siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.